Escucha con los oídos de la tolerancia, mira a través de los ojos de la compasión, habla con el lenguaje del amor. Hay una voz que no utiliza palabras, escucha y fluye con tu esencia, que es amor, sabiduría y fe manifiestas. El amor, la sabiduría y la fe que fluye desde el Creador hacia ti son instrumentos, son bendiciones, son obsequios que tú puedes ofrecerle al mundo y a todo a tu alrededor. La inspiración que buscas ya está dentro de ti, quédate en silencio y escucha, piensa lo bueno, usa palabras amables, da lo mejor de ti. Lo que el universo te trae en la forma que decide traerlo y en el momento presente es la voluntad del Creador que te está dando la oportunidad para volar y para sacarte de encima todo ese peso que te ha mantenido atado a la tierra. Todo lo banal, todo lo superficial y todo aquello que te está distrayendo de la manifestación de eso puro y perfecto que existe en ti, de lo divino que existe en ti, debe ser transmutado. Vuelve a tu camino y al verdadero propósito por el cual has sido traído a esta tierra. Debes abrir los ojos a la realidad que eres, debes abrir los ojos a tu verdadero propósito. Deja de perseguir lo mundano, las posesiones y aquello que te genera dependencia. Eres libre aquí y ahora. El Creador te sostiene. Da cada paso como si estuvieras orando. Si cada paso que das es una oración, entonces caminarás de una forma sagrada. Da lo mejor de ti a cada instante. Cada día tienes la gracia de volver a vivir. Cada día se te otorga una única oportunidad para manifestar lo divino, eterno y esencial en ti. No dispones de tu existencia libremente. Estás alineado con la voluntad del Creador, que es todo amor, eterna, magnánima, santa y todopoderosa. Voluntad del Creador al que sirves tú, yo y todos. Voluntad del Creador gracias a la cual estamos, existimos y vivimos. La vida es un regalo que recibimos y la llamamos presente. Para hacer lo que se debe, la oportunidad es hoy. Para amar, la oportunidad es hoy. Para servir, la oportunidad es hoy. Para perdonar, la oportunidad es hoy. Para todo, la oportunidad es hoy. Simplemente porque cada día es único y especial. Porque amar es atender y servir a las necesidades del entorno y los demás instantáneamente, devotamente, humildemente y amorosamente. El perdón es honesto y liberador. Por lo tanto, si dejamos de practicarlo hoy, estaremos retrasando un día más la manifestación de nuestra esencia de amor y el cumplimiento de nuestro propósito de amor para el cual fuimos creados y traídos a esta bendita tierra. Además, obligaremos a nuestro corazón y a nuestro ser interno a sufrir otro día y a hacer más difícil mañana lo que no hicimos hoy. Ama, perdona, sirve y libérate hoy. Porque es el único día que tienes para hacer lo que debes hacer conforme a la porción de tu plan divino perfecto que te corresponde cumplir. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.